Hablemos ahora de la ola de frío polar que avanza por gran parte de la nación y no da tregua. Autoridades advierten que es mejor quedarse en casa y si hay que viajar hacerlo con precaución. Más de 140 millones de personas están hoy bajo alertas u otro tipo de avisos sobre sensaciones térmicas muy pero muy frías. Casi el 80% del país experimentó temperaturas bajo cero durante la noche y como resultado la mayoría de las escuelas del país amanecieron cerradas. A consecuencia de las bajas temperaturas al menos siete personas han perdido la vida pero se teme que podrían ser más.